¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo de Tibia y ahora comienza el fin de semana de doble loot yo prefería que fuera experiencia, pero bueno, también está bien así que hoy vengo a hacer el máximo profit posible sabiendo que yo soy el rey del huaste claro, hay que tenerlo en cuenta, pero vamos a ver, a hacer el máximo loot, ¿vale? luego ya si sale profit para mí, pues mejor, ¿no? pero eso, una cosa que os comento, estoy casi todos los días streameando en Twitch sobre Tibia, ¿vale? casi todos, no todos, porque estoy a otros juegos también pero allí, si vais al link que tengo en la caja de información de Twitch ahí tenéis pues mi canal, si queréis seguirme, pues allí estaré y también, pues ahí tenéis las listas de reproducción puestas de cada juego y dicho esto, dentro de vídeo bueno, como ya sabéis, mi lugar preferido ahora es Lion Santum y está petadísimo esto, está petadísimo, no sé si vamos a encontrar alguna criatura o no pero como hay un respawn relativamente alto, pues supongo que sí que habrá, ¿vale? tengo aquí encima, Prey, 40% más de Weary Lions así que vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, a ver si saco dinerito porque estoy tieso, estoy tieso y esto no puede ser, vale, estar todo y que me falta algo más, no vale, pues ya veis, aquí está todo hecho una auténtica mierda, vale me acabo de quitar el resizer, no pasa nada, me lo acabo de poner a ver, me pongo el anillo y el colgante, ¿cuánto tengo de anillo? 7 minutos, pero bueno, bueno, la derecha va a estar limpia está limpia, claramente está limpia, pues nada, me voy a ir por aquí abajo a la derecha o cualquier historia, mira, aquí hay uno va a estar, es que está, pero vamos a ver señores polacos, señores guiris, iros a la cama, hombre, iros a la cama estamos en verano, ¿qué tenéis que hacer? iros a la playa, iros a la playa, hombre, que ahora el COVID allí se coge muy bien se coge muy bien, espérate tú oh, figurine, figurine, dámelo todo papi, dámelo todo sí, 10k llevo ya, a ver, anda si hay alguien que se ha ido al boss vale, vale, yo si puedo, mato de los were lions porque es de los cuales tengo prelude vale, espérate tú, que la palme yo espérate tú, que la palme yo noble axe, noble axe bueno, aquí no hay ni cartas ni nada, esta es la ley del más fuerte, ¿no? bueno, de todos más fuerte no, porque yo soy muy low, entonces vale, llevo 40k de loot, impepinables esto, vale hay un tío que se ha ido por el lado izquierdo pues yo me voy a ir por el otro, por este si puedo, voy hacia los were lions, ¿eh? como os acabo de decir, ver para arriba esto está, eh, nada habrá pasado alguien, pues nada, ha pasado alguien por aquí si puedo, pues, prefiero de los otros porque tengo más probabilidad de loot poco, ¿no? pero, oye algo, algo a ver si hay por aquí acabo de pasar un paisano, acabo de paisar un paisano eh, no muchachos, no pues nada, me voy por aquí, esto está petadísimo mira, aquí, 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 aquí aquí, aquí, cojo dos, tres, cuatro vale me pongo lootitos y esto, y ala yo a veces no me pongo lootito porque, bueno, como sufro bastante uipale pues pues no me lo pongo, básicamente porque si no voy a recibir el daño uuuh, este es para mí gracias, gracias por traérmelo aquí, hombre gracias oh quita el medio, quita uuuh, warhammer que ahí se queda ahí se queda eh, pizza por la mañana no me apetece, gracias esto está todo limpio pero a ver si por aquí abajo a por aquí abajo todo limpio todo limpio madre mía, como madruga la gente cuando quiere cuando quiere otras veces esto está vacío y este es mi territorio pero otras mira uuuh calla, calla que vienen los were lions que vengan por aquí venid, venid muchachos venid uuuh, cuatro were lions ya tenemos hecha a ver que me dan de loot a ver que me dan voy subiendo la vida digo el manas utitos vamos ese utitos vamos ese utitos uuuh no me da nada ser asqueroso tú eh, no me han dado nada es posible solo gold coins solo gold coins aquí hay una leona ahí te quedas muchacha mmm uuuh uuuh aquí hay demasiados aquí hay demasiados eh, será tentar mucho a mi suerte ¿no? sí, 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 sí uuuh me voy a trapear me voy a trapear no pasa nada me trapeo porque es que si no yo veo que son demasiados son seis o siete voy a comerme daño por un tubo no me apetece vale lo he tirado todo ok y ahora mato a esta guarra y pues me voy a a coger a estos vale uuuh he tirado el masico no lo quería tirar es que ahora tengo las cosas cambiadas eh ¿qué han hecho? me han esquivado el ataque me han esquivado el ataque ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? uuuh noble axe madre mía están sembradísimos están sembradísimos eh si hay alguien que no esté todavía por aquí es que no conoce el lugar pero eh lo tienes que venir ya ya mismo tú si quieres hacer dinerito fácil oye este es tu sitio este es tu sitio además está súper bien para cazar a mi me encanta me encanta matar leones me encanta matar leones venid por aquí por aquí uuuh bonada ya mmm creo que la hemos liado un poco son siete uuuh sube la vida sube la vida overhealing por favor uuuh madre mía o nada eh si no la palmo es que poco le falta recoge loot loot es todo loot es para mi vale 50k de loot y no llevo nada de tiempo esto me encanta me encanta ver esto oh si oh si bueno 85k de loot más bien loot profit mío 50 ya me conocéis guasteando a tope como siempre 1000k es que me da un k tío un k de moneditas oye pues este paso si normalmente aquí hago yo que sé en un rato que estoy una hora o algo menos hago 100k de moneditas o sea pues ahora con el prey doble prey pues tengo que hacer mucho más cuanto haré 150 200 mil mil quiero hacer mil gracias y me voy a ir por la derecha porque el otro lado suele estar más transitado yo creo a ver vale me cago que viene por ahí madre mía lo que hay ahí sube la vía overhaul overhaul mil no 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 que viene todo madre no 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 lo veo no lo veo yo mil donde está el el xony gran madre mía madre mía que pitote que pitote tengo anillo todavía ya verás cuando se me acabe mmm voy a estar deleted 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 y ahora hay más bueno 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 machote yo creo que estoy así de fuerte desde que me salió el último pedo de pecho para completar la colección claro que sí o igual es el outfit de piratilla no sé no sé la verdad que puede ser que puede ser uepa uepa sube 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 utitos utitos que funcione el utito 1200 ya está hecho full profit magmalex bueno 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 140k de loot llevo es inaudito esto es inaudito supongo que esta ruta ahora ahora voy a mirar bueno esta ruta es que estoy haciendo de los espacios que me quedan libres prácticamente pero uff uy vamos ahí uy 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 coge todo coge todo no quiero lotear me dejáis lotear gracias 900 1400 de oro madre mía 160k de loot en 8 minutos es que no llevo 8 minutos 160k de loot que locurísima a ver cuantas criaturas llevo matadas were lions vale mayor proporción de were lions así me gustan vale y ahora seguimos matando esto sea por aquí abajo no quedan bueno se tienen que girar justo en el momento preciso ahí viene ahí viene esta ahí viene esta ahí viene esta o este seguramente seguramente sea este mira ya ha limpiado esa piscina mía ahí me metía yo bueno lo voy a ir trayendo lo voy a ir trayendo porque se me interesa matarlo que venga que venga si no desaparece claro va está todo muerto es mejor que me vaya a la otra sala es mejor que me vaya a la otra sala bueno ahí tienen tengo otro son tres ahí se gira justo en el momento preciso siempre hacen igual es que como antes que me esquivaba en todo no lo entiendo exoriman exoriman exorigran hombre exorigran vale 170k de loot genka de profit no llevo ni 10 minutos bueno me voy a recomponer vamos porque no tengo casi tiempo este fin de semana o igual si quien sabe ya se donde van a ser todos los directos que haga si hago directos este fin puede ser que haga uno bueno 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 ya se donde voy a estar ya se donde voy a estar aquí aquí obviamente aquí aquí a ver que hay por aquí mmm grey lions así así me gusta así me gusta y que venga otro oh si oh si brutitos por favores oh si exorimines vienes al exorimin uh que me ha dado otra cosa el lion fiburine madre mía están sembradísimos 200k de loot en 10 minutos y eso que está lleno esto eso que está lleno que no está el full spawn que no están todos por aquí sabéis en muchos lugares me los encuentro pues que tengo que dar más vueltas pero eh bueno bueno voy a hacer esto exorimin es mírala mírala donde está está no para de venir por aquí como corretea como corretea ha venido desde ahí abajo se irá a la derecha vale pues yo me voy para arriba mira aquí hay otro aquí hay otro pues nada me voy corriendo corre vuela estos son para mí estos son para mí estos son para mí estos son para mí son para mí si son para mí ui que son demasiados son demasiados conmigo no puede ser soy yo más fuerte toma ya y sube de nivel toma ya y sube de nivel sube de nivel vámonos eh full profit chavales full profit el rey del huaste haciendo full profit eh increíble 220k y más que llevo 222 es que no para de subir esto no para de subir es que ya como que si me traigo todo full strong digo strong supreme potions ¿sabes? me traigo todo supreme y ya está y ya está porque me lo puedo permitir me lo puedo permitir ahora ahora sí ahora sí que puedo gastar pero me salva si total me lo voy a pagar todo bueno 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 el anillo se me acaba de gastar ahora sí que se me acaba de gastar ya verás no me puedo rodear tanto ya verás tú o gasto más o gasto más pero aún así voy a recibir más daño no me interesa vale todo lo teado este es mío muchacha uh uh que me traes más criaturas gracias gracias es lo que estaba yo pensando bueno encima que compartimos el spawn no me ha dicho ni hola pero mira me trae criaturas con eso me basta con eso me basta a mí uh claro que sí la titan action no la puede llevar what espérate tú espérate que que es que no tengo capacidad ¿por qué no tengo capacidad? toma toma pociones dame la titan uh y toda esta guarrada que tengo aquí em em a ver que tengo por aquí de pots mira si puedo tirar no sé cuántas pues todas al suelo ahora ya tengo más capacidad ya tengo más capacidad pues listo listísimo 250 de loot me cago en la list sí bueno este nada no lo voy a matar por ahí se queda este son unos son dos son tres son cuatro vale y no tengo más anillos de nada no tengo anillos de nada la verga máxima es que me he venido rápido con la emoción no me he cogido ni anillos de daño ni leches tío o nada ahora hay que estar así a pelo a pelo no pasa nada a pelo también está bien ¿no? vale aquí hay dos tres bien vale pues ahora voy a ir más de tranquis sí bueno sí un poco pero un poco a ver que ve uh pues ya está ya está hecho esto pues ya ya está ahora voy a empezar a guastear más porque como no tengo el anillo pero bueno espérate me tengo que subir la vida ahí en esos momentos que me baja súper rápido con tantas criaturas ahí ahí looteando todo vale aún así 274 de loot vamos muy bien en lo que vuelva a la ciudad recargaré el anillo y continuaré aquí dándolo todo por el amor al arte del profit ¿no? increíble es que bien lo malo es que en los bosses no se incrementa ¿verdad? no se incrementa el loot yo pensaba que sí pero no o eso lo quitaron ¿no? porque antes yo creo alguna vez sí que estaba eso ¿no? pero bueno yo creo que lo quitaron vieron que eso era demasiado over y lo censuraron lo quitaron ahí voy a matar al leoncito porque si no recibo está todo muy desnivelado esto toma toma el exorimin toma el exorimin ahí lo llevas muchacho un yellowheim gracias no se verá que estoy cogiendo todos estos 6 o pero bueno ¿cuánto pesa eso? 50 de oz es que es una barbaridad los voy a dejar no los voy a coger tío los voy a tirar porque pesan un montón y la verdad no merece tanto la pena recogerlos y además no tengo creo que el tradeo con estric con este personaje vamos vale ¿dónde era aquí? twin hooks twin no twin twin hooks skip them bueno es que son 500 gps ¿dónde vas? si me dan no sé cuántas monedas de oro antes me voy a traer a este que es un whale lion que me interesa y me voy a ir por la derecha o no o no porque hay sangre hay sangre ahí y yo no voy donde va la sangre ¿verdad? pues no y aquí también hay sangre está todo lleno está todo lleno efectivo wonder no puede ser esto pues nada me mato a estos dos y me voy para otro lado a ver ¿para dónde? ahí hay uno y hacia aquí hacia la derecha a ver a ver qué hay va a estar muerto o no vale así así voy bien mira ya viene uno dos ah que están en team bueno bueno o están haciendo la quest no 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 aquí no vienen a nada a hacer la quest ah que me dan criaturas gracias hombre otros amaritanos y decíais que Antica está lleno de hijos de Peter Meath pero no parece ser que son gente maja porque me traen las criaturas no tengo que ir yo a buscarlas oye pues oye está todo genial es que yo hace siglos que no jugaba tanto tanto o tan asiduamente en Antica ¿sabéis? y digo yo bueno la comunidad no está tan mal después de todo pero sí parece ser que un poco mejor de todo vale recojo esto ya está todo recogido ahora ya es que no tengo ni magma amulet claro por eso por eso recibía más daño en la cuenta y por aquí abajo hay alguno más sí 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 que venga este oh 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 aquí hay demasiados demasiados oye trayéndolos los voy haciendo daño uh uh verás verás overhauling hasta tener los exoris overhauling hasta tener los exoris uh magma leeks dámelas todo papi dámelas todo azúcar vamos exorinil uh que la viada le ha hecho el exorinil y ha tardado un ratito en hacerlo vale eh 300k de luz y ya digo que ahora estoy gastando más pero bueno ahora estoy gastando más por el anillo y se nota un montón eso se nota un montón vale eh exorinil venga vamos rabaya señor eka uy uy sube la vida upale no se ha tenido ese queso super poder siempre igual siempre igual siempre haciéndome la marranada la marranada que guarro que es guarísimo guarísimo tío eh me acabo de mover a mi mismo me acabo de mover a mi mismo coño bueno 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 podría sacar al pokemon lo voy a sacar voy a sacarlo voy a sacar al pokemon me voy bien por aquí voy a recargar esto pero un pokemon ataca si es que no ataca que lento que es o sea lo saco y no me hace ni caso tío ahora me está con los leoncitos bueno bueno ah que viene con más amigos espera uh que no que hay que lotear eh tú que me desconcentras no sé que hechizos estoy haciendo y cuáles no no pokemon idiota pokemon idiota me lo has tenido que superponer lo has hecho a posta verdad lo has hecho a posta yo lo sé yo lo sé uy aquí 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 bueno pokemon hazte las tuyas por favor vale tú coge a algunos yo cojo a otros y madre mía la que se va a liar aquí se va a liar pero pero ay dios ay dios pero pero no estoy recogiendo ni haciendo exorys es que estoy pensando en lootear pero es que no me dejan lootear están muy pesados tío dejadme lootear en paz tío dejadme lootear que yo he venido aquí a lootear cosas dejadme lootear tú vete atacando ahí vete atacando bueno bueno es que se está muriendo solo el pokemon tío que pesado tío encima inepto es un inepto el pokemon no me deja ni curar ni curar ni atacar bueno y un Chris Loot muy bien cogemos un cacho de pizza un muslaco de pollo y nos subimos la vida con pociones claro que sí porque bueno estamos haciendo 200k de profit inaudito inaudito esto hay que rebajarlo hay que rebajarlo espérate espérate que ahora mismo lo vamos a rebajar ya verás ya verás tú me los traigo así ahí está uy que me dejen lotear vale hay un exorimín no hay exorimín que valga pues nada recojo esta verga de loot voy a subir la vida por lo que pudiera pasar y por aquí a la derecha tiene que haber alguno más FT Wonder tiene que haber uno rezagado y se quiere ir con el pokemon bueno te tanqueo mira voy a ser amable y te tanqueo yo las cosas pokemon sarnoso vale Warhammer pues ahí te quedas ¿cuántas moneditas llevo? ya llevo 5k ¿no? llevo ya 5k de loot muy bien uy ya verás ya verás tú lo que salía aquí yo verás tú lo que salía tengo necesito el anillo necesito el anillo para hacer estas movidotas uuuh sube sube la vida sube la vida que me la ha robado uy 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 sube la vida no tengo más nada para hacer exony grand vale recogemos lutes bueno 1,9 kk 1 me estoy luciendo me estoy luciendo y es oye parece que se ha ido el otro señor que estaba por aquí molestando o robando las criaturas o siéndonos de ayuda claro a traer las cosas vale voy a venir por aquí seguramente ya se ha llenado de de loot el señor y está reportando todo en el DP seguro es que seguro como si lo viera exor y grand magmalex ahí va para dentro para el buche para el buche ahí está halber y bueno 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 me estoy poniendo sembradísimo 400 kd loot no veas tú no veas tú no veas no veas es que voy a quedar sin pots es que me estoy quedando sin pots es que ya no tengo más no tengo más tengo 25 bueno es que me tengo que salir me tengo que salir no me dejan en paz no me dejan en paz no me dejan en paz bueno voy a salir voy a salir pokemon lo siento pero ahora estoy gasteando de más por el anillo así que voy a salir porque además no tengo pots supreme así que voy a comprar volveré y el resultado final que esté una hora os lo pondré al final para que veáis cuánto loot he llegado a hacer en una horita de tiempo cazando vale ahora habrá se le resta un par de minutillos sabéis así que va a ser más o menos exacto pero minutillo abajo y arriba por ello de que vas hasta ahora al campamento y ahora pues entre las crucecitas te va sumando algún minutillo pero bueno así que eso nos veremos pronto transición vale ya estoy por aquí vamos a hacer el recuento al final se me quiqueó me quiqueó en medio de la jun justo cuando llevaba más o menos media hora vale tardé como 10 minutos y eso el tiempo así que hice más o menos el tiempo justo y me quiqueó y estaba contra un bicho menos mal que no pasó nada no me morí como la otra vez en el directo que sí que morí con el paladín y en esta ocasión pues bueno ha ido decente ahora sí que se estaba llenando mucho más el lugar me he encontrado como 4 o 5 personas estábamos ahí pero bueno aún así he ido loteando cosillas antes tenía pues más o menos como ahora casi casi 500k de loot y había hecho de profit pues similar a lo de ahora más o menos y ahora pues fijaos tenemos otra vez 500k de loot o sea que he hecho pues en total en una hora de tiempo he hecho un kk de loot vale de profit pues ya sabéis que yo gasto un montón además ahora creo que he gastado como 300s supreme casi casi fijaos aquí tengo el waste 300s supreme prácticamente y antes pues otro tanto o sea prácticamente eso gasté menos mana potions 300 o algo así pero bueno esos son números pequeños y la supreme sí que son números grandes pero bueno aún así va bastante bien he sacado mucho profit así que me puedo permitir prácticamente gastar todo lo que quiera así que dicho esto espero que os haya gustado el vídeo hemos hecho bastante aún así me queda otra horita más de los werelions así que genial lo aprovecharé este fin de semana seguramente y nos veremos pues seguramente en twitch antes de la próxima semana que será en un nuevo vídeo prácticamente así que chao 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 Gracias por ver el video.